Música Bueno pues, muy buenos a todos aquí en un nuevo episodio de nuestra serie Y bueno pues chicos, vamos a jugar unas partiditas de Minecraft Me ha costado un montón ganar últimamente Ese tipo, está como que con cara amigable ¿Quieres team amigo? Pues yo si soy muy amigable y hago teams casi siempre Pero esperemos que no me traiciones Así como últimamente todo el mundo me está traicionando O sea, hago teams Me traiciona Ya, me duele mucho el corazón Bueno, oh, mollón Que tipo Eso nos sirve para ponernos en nuestra isla a cambiar nivel dios Tendemos huevos 24 flechas Y armadura casi a full de diamond Oh, mira, mira Oh pequeño Eh, 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 eh ¿Dónde crees que vas? No me voy a investigar No es que alguien ya se te viene Allá Allá Que no te fijas No te fijas Vale, vale Este tipo Esquiva todas las flechas Creo que Creo que no lo botamos Ahí caes Hasta luego Tú, tú, tú Tú qué haces Tú qué haces Cuidado, ah Cuidado, ah Te dije que cuidado Uy, no, no Me está tritiendo Te has comido casi un flechazo Pero si es cerca Una No Bueno, que cruzan para allá Fíjate, fíjate muchachos Fíjate que cruzan para allá Que cruzan para allá, don Fez No, ya Bueno, bueno Se nota que tienes una puntería de lo caca ¿Para qué están cruzando? Que dispares por allá Que cruzan, dios mío ¿Me entiendes? Te sien estúpido Que cruzan para allá Ya te, ve Ya te están disparando por ahí Estúpido Yo también Quiero que te dejan Cuidado que cruzan para allá Uy, 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 uy Una pelea épica Una pelea épica Ahí va una flecha Uy, casi le botó Escóndete muchacho Escóndete 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 estoy diciendo Bajadero No, eso no es esconderse Eso no es esconderse No, no, no A ver Ya, ya, ya Allá no hay nadie Vale Vale Que si llegamos Si No, no, no No me botes Por favor Maldito idiota Si no estamos Que tenía malas intenciones No, no Necesitamos Para que lleguen este Eh, eh, mal, mal Maldito trolo A mí no me gusta Que me muelan a flechas No No me gusta No lo andaré hoy Hoy va a ser Mi día de venganza Escucharon todos ustedes Venganza Venganza Me mueran a flechas Y luego vi Yyyy Me bató O sea No, no, no Tú tampoco Leí gas Y que Que asco Y estoy a tope Tope de armor Vamos a hacer Los hacks No voy a utilizar hacks Hoy Hoy estoy a tope Voy a utilizar hacks Para que me banen Desde el server El servidor Cubecraft Así que voy a usar Los hacks Voy a usar Hoy los hacks ¿Qué hack? ¿Qué hack usaré hoy? ¿Saben qué hack usaré hoy? Voy a utilizar Un hack muy conocido Hack de que no hay espada Ese hack es el mejor Hack de no hay espada Oye amigo No tengo espada ¿Sabes? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Hagamos la conversa Para que tú cruzas A ver si tú cruzas ¿Quién me ha dicho Que yo no puedo subir acá? ¿Cruzas? Yo también puedo Subir acá ¿Qué parece? A mí me parece bien ¿Sabes? ¿Hay un post? ¿Hay jaleo o no? Vengale No, no, no ¿Qué pasa? Estamos aquí vigilando Desde el techo De 350 metros Tenemos aquí Un fugitivo escapado Un fugitivo Un fugitivo Creo que está Está drogado Lo que sea Está cargando un árbol Y ya nos vienen Por acá otros Ojo, ojo Por allá Por allá que viene otro Que se cuide Que se cuide Ya cagaste Oye, oye Que viene en serio Que está viniendo De verdad No, no Que en serio Está viniendo Te prometo Oye, oye Eso, eso No, mami No, Tim ¿Por qué? Eso se llama Ser hacker Yeah Batalla de cañas 3000 Eh, sabes ¿Qué? Dios mío ¿Qué da esto? Cuidado, tío ¿Qué? ¿Qué cabrón? No, no No saben esto Ya está bien Tonto Le venían tres No dudo que venga Por acá otro ¿Dónde está? No, no, no No había un team Por aquí No había Vale Tenemos nuestra cañita Manzanadoro Que nos sobra Y a este tipo Que esto Si bajamos Vamos a hacer El del El del pirata Soy pirata Soy pirata Soy pirata Con espalda de madera Soy pirata No, no, no Eso está bien tonto ¿Saben? Me cago Voy a cruzar Hacia donde él Cuando el tipo No se lo espera O lo hacemos Ya ¿Qué opinan ustedes? ¿Para acá también viene? Oh, mami El tipo ya está viniendo No, no No, no No, que suerte tiene No No Vale Eso está bien Troll Soy un troll Yolo Sí, yolo A ver Dime Espera No tengo espada ¿Sabes? Y me cago ¿Qué haces? No Voy a correr No Oh, Dios mío Hoy Voy a usar El hack Del camping El hack Del camping El hack Del camping Voy a campear En un árbol Sin que nadie me diga Imagínense Y cuando los tipos Quedan No hay nadie aquí Yo solo vengo Y Muere Y mata Y los mato Tengo mucha imaginación Sí Porque Vale Le trolleamos al tipo ahí Fue como que un Bueno, sí Fue trolleado Fue trolleado El pobre Por sí Vale, a ver Mala armadura Pero a montón No hay bloques Bueno Más o menos Armadura a montón No me encierro Bueno, ya tenemos Siete bloques Con estos son catorce Para que vean Que si se sumar Y mía No Cuidado Cuidado Pero ya me viste Mira eso Testigo De los planes que tengo Los planes malignos Tengo que hacer contigo No No me mata Ay malición Hoy vamos a usar El hack de campear Verás Verás Ojo con esto Que te matamos Con el hack de campear Con el hack de campear Sí, sí Sí Tú tienes Tú entiendes Sí Si no entiendes No Muy bien Tú 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 No hay nadie No hay nadie No hay nadie Al lado mío Por aquí Suicidamos No hay espada No tenemos materiales Bueno Hoy vamos a utilizar El hack de la muerte Con consiste Este hack Simplemente Cogemos estos bloques Volvemos a coger Más bloques Y nos suicidamos Hack tontón ¿Por qué no me vino Nada? Espero que me votara Si soy buena gente No, vecino Te dije que soy buena gente Entonces apareció la chica La chica fea Y un hombre Que parecía hombre Y que era mujer ¿Eh? Lanzado con la TNT Suprema O O Y cayó un bloquecito Suerte Vamos, dime Dime Pico 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 Y botas Pico y botas Ya saben Lo que significa Fiesta De Real Stone Real Stone Exacto Fiesta de Real Stone Presentamos Bloques Sin eso No, no se puede Yo veo que alguien Que te digo O sea Yo lo asesino Porque tengo TNT Verán que estoy jugando Al troll Verán a todos El vecino He dicho Estoy jugando Al troll No escuchas Dijo No, no, no No ¿Dónde vino esa flecha? Mira, mira Ese vecino Allá Me tiene Hasta la caca Hasta la caca Me tiene Ese vecino Tiene huevos Tiene huevos Pero bien Fajados Tiene impuestos Y No No Por favor Quiero hacer Deténete Tú vienes Yo te mato ¿Sabes? Moriremos juntos Mi amor Aquí te espero Suficiente por hoy Hoy Haré la jugada extrema La última jugada extrema De esta noche Y el mundo Me conocerá Por ser Extremadamente loco Así que hoy Haré la jugada De mi vida ¿Entendieron? ¿Entendiste? Como parecen Como me voy Spider-man Revelate Revelate ¿No? Bueno Un enderman Con una skin de gay Bueno ¿Qué es eso? ¿Ustedes saben lo que dan? Es una Pinche Es la P y la P Hoy conocerá El mundo Mi historia ¿Por qué? ¿Por qué tengo que Hacer esto? Es porque el mundo Tiene que conocer La historia Que creo Minecraft El mundo Conocerá La historia Así como Suyo Ahí Es eso Yo en otras palabras Yo conozco Mi historia Conozco El futuro Que tengo aquí Como troll Y saben lo que hacer Primero Uno aquí Y aquí Y un bloco acá Ponemos shift Uno acá Y otro acá Y uno acá Y uno acá ¿En qué consiste esta cosa? No me puse los pantalones Eso es Por eso Tengo bien fajados A ver Tenemos a la cara De esos dos Y nos animan Bueno, ese tipo Como que se está animando Pero Pero No No puedo ayudar Muchachito Sabes que Solo con Cuidado 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 Valentín No Madre No Vamos a ver No Mío Quijote Quijote Hasta luego Todos moriremos felices La coña Y esos tipos Que están Hackers Spiderman game Quiero ver como muere Cuidado que no tienen ni bordes Hagan algo les va a botar el tipo Les apoyo, les apoyo Cuidado Spiderman, cuidado que yo te cubro Cuidado Me cagaste Te doy una ayudita Voy a tratar de romper el piso Y si es que se puede Que se muere, que se muere Cuidado Cuidado Es hacker 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 Son hackers Son hackers Todos son hackers Odio a todos los hackers del mundo Os data Escuchan un Yo Yo soy hacker No es mentira No soy hacker Soy persona normal Es cagto Yo no soy hacker ¿Por qué me gustaría ser un hacker? No es verdad Yo no soy hacker Solo vuelo Yo vuelo O sea soy hacker Vuelo Vuelo Ya me entienden Estoy volando Estoy volando ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Oh, hostia Felicidades compañero Felicidades Ha sido un gran No, joder Que no te mueras No No voy contigo No ¿Quién ganó? No ¿Quién ganó? ¿Por qué me gustaría ser un problema?